La eliminación de Carla porque yo me enteré de que esa eliminación estuvo un poco manoseada. Lo que sí me dio pena, que también lo conversamos con la Carla porque después nos fuimos juntas. Lo más fome de todo es que votaran por mí y después le pidieran perdón a ella y dijeran que estaban arreventidas. Yo ya no sé si quedarme o irme porque al final no entiendo por qué votaron por mí si no querían votar por mí. ¿Quién fue la persona que dijo, ok, tú vota por este, yo voto por este y así nos dividimos los votos? Bueno, esa vio porque me contó Sebastián que la que vio todo el tema de las votaciones fue la Lucía. La misma que después y que ahí mismo estaba llorando a Mares porque se le partía el alma de que se fuera la Carlita. Lo que significa es que tú viste algo más turbio. Sí, claro, yo vi por supuesto que estaba pasando algo extraño. Me di cuenta, por ejemplo, cuando Sebastián fue a abrazarme me dijo, me obligaron, me obligaron, yo tengo que votar por ella. A ver, acá hay una acusación grave por parte de Camila Arizmendi que dice que Lucía está manejando los hilos de las votaciones. ¿Es así? ¿Por qué? Yo sé que es súper raro para partir que yo diga esto si es que en verdad esto hubiese pasado. Yo me vi súper favorecida, aparentemente. Pero sí sentí que era súper importante decirlo porque no me podía quedar tranquila teniendo la duda de que algo así haya pasado. ¿Es una duda o una certeza? Es una duda. Yo estaba adelante en la fila. O sea, yo, a mí la Lucía no me dijo vota por mí. O sea, imposible que... A ver, todo esto sucedió en el marco de la última eliminación en la competencia artística. Esto se realizó el día lunes. Estaba Carla Costa que lamentablemente se fue del programa versus Camila Arizmendi que está aquí al lado. Camila acusa a Lucía de manejar votos. Lucía, ¿qué te parece? Quiero hablar antes con Sebastián, ¿eh? Porque Sebastián también fue nombrado. ¿Qué es ahí mismo nomás? Seba, ¿hubo obligaciones en los votos? Según Camila, tú dijiste eso. Mira, yo lo único que le dije a la Camila que me disculpara, que me perdonara. Pero es por un asunto más de... Mira, sin mentirte, yo, por ejemplo, fui más objetivo. Y de verdad que fui más objetivo. Aparte que la Carlita igual estaba solita, entonces yo igual sentí como ese cariño o esa ayuda que yo debería haberle dado por un asunto también de objetividad también. Porque ¿para qué estamos con cosas? Que sea, la Camila es mi amiga, todo lo que quiera, pero objetivamente y musicalmente se desempeñó un poquito mejor y yo sentí eso. ¿Se va a poder decir la verdad ahora? Mira, ¿la verdad de qué? ¿De qué? Lo conversamos ayer. Habla tranquilo porque, en serio, créeme que todo va a estar súper bien. Mira, yo lo que le dije a la Camila en sí fue que me disculpara. Fue que me disculpara, me perdonara, porque mi voto iba hacia ella. ¿En ningún momento dijiste que alguien te obligó a votar? No, no sé. Mira, la verdad... ¿Sí o no, Seba? ¿No te dijeron que votaras por la Carla? Así explícitamente no, pero sí vi varios gestos, pero explícitamente no. ¿Qué sabes? No me dijeron, Sebastián, vota por la Carla. No me dijeron eso. Me dijeron, me miraban nomás, nada más. Eso. Lucía, por supuesto, tiene su derecho a réplica también. Lucía, ¿qué sientes tú con todo esto? Yo voy a decir una sola cosa. Quiero que levante la mano si alguien de la competencia, yo lo obligué a votar por Camila Arismendi. Nadie la levantó. Ahí está la respuesta, no tengo nada más que decir. Por favor, paren de inventar caúines, paren de dejarme mala, porque no tengo absolutamente nada que ver en esto. Carlita, si estáis viendo esto, por favor, por favor, onda, date cuenta de que está de error. A mí me dijeron que alguien de producción le había dicho a Carla Costa que yo había manipulado todo. Es absolutamente mentira, así que por favor, paren con este tema y se comprobó aquí. A ver, mantengamos las cosas como son. Acá es Camila Arismendi quien desliza eso en el video. Producción no tiene nada que ver. Siempre ha tenido una conducta de rectitud e intachable, tanto en la competencia física como en la artística. Yo, la verdad es que esto se está complicando y no quiero que se complique. Es una pena que las cosas se estén dando vuelta, porque al final yo siento que si Sebastián efectivamente iba a votar por mí y finalmente no lo hizo, las cosas hubiesen tenido el mismo resultado. Lo que yo estoy tratando de decir es que no me pareció bien y que me entró la inseguridad. De repente si me decían, si dije estaba manoseado, sí, bueno, puede ser. Quiero que sigamos conversando de este tema porque me parece interesante y me parece por un momento también algo grave. Dos minutos de pausa comercial, nada más. Dos minutos y regresamos con esta discusión y con la competencia artística en pleno. Dos minutos y listo. Acá, Camila Arismendi acusó a Lucía Covarrubias de que se estaban manejando los votos en la competencia artística. Sebastián desmintió en la misma cara de Camila que esto estaba sucediendo. Cami, quiero que me acompañes acá, por favor, porque todavía te veo muy afectada. Cami, ¿qué es lo que más te duele en este momento? ¿Sebastián te dio la espalda? Quizás un poco. Yo creo que él puede tener miedo o no sé, pero quizás lo que más me duele es que yo esperaba que él dijera que en verdad lo que me había dicho ayer, lo que había pasado ayer. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que tú dices, cuando te hice la pregunta, tú me respondes quizás un poco. Sin embargo, Sebastián me dice sí. ¿Por qué dice sí? ¿Por qué la decepcionaste? Mira, la verdad que no es una cosa de que la haya decepcionado ni nada, sino que también es un tema de... Yo sé que a lo mejor a muchas de las personas que están aquí del elenco a lo mejor no le ha agrado, mi personalidad no le ha agrado. Pero sí puedo decir, por ejemplo, que ese día de la votación fue muy complicado, fue compleja para todos. ¿Sabes lo que pasa? Que siento que le estás sacando el voto a la jeringa con la pregunta. La respuesta es muy fácil, sí o no. Lucía Covarrubia, ¿manipuló los votos como dice Camila Arizmendi, sí o no? Sí. ¿Por qué antes habías dicho que no? Hay una cosa que, mira, yo por ejemplo estábamos ahí y estábamos justo la TAM y estaba yo justo al último. Quizás a cualquier de las personas le hubiese tocado. Pero sentí que la, por ejemplo, la Lucía estaba un poquito complicada y nos miraba a todos antes que votáramos. Y lo único que decía era, era como Carla, pero estaba como tapadita así a la espalda de alguien. Pero, bueno. ¿Por qué le mentiste entonces en primera instancia a Camila? ¿Por miedo? Sí, de hecho yo hablé con ella y le dije... ¿Miedo a qué o a quién? Por miedo a que se fueran todos contra mí. Lo que pasa es que ya es mucho, ya aparezco mucho inbound. A ver, Lucía también queda sorprendida con esto ahora. Quiero, por favor, que siempre discutamos con altura de miras como acostumbramos acá en Calle 7. Yo sé que tú tienes un carácter fuerte, pero quiero que acá nos controlemos y conversemos para llegar a una verdad. Yo hablé con la Camila Arizmendi antes del programa, está todo hablado. Ella sabe que no manipulé los votos. Si Sebastián anda Armando Cahuín, anda diciendo ayer que lo manipulé, hoy que no lo manipulé, ahora que sí, después que no, es problema de él. Pero yo creo que la gente es su casa y todos saben aquí que yo no manipulé absolutamente nada. Así que paren con el show, por favor. Muy bien. En la conciencia de cada uno queda esta discusión. Camila, quiero saber si estás más tranquila. Yo quería que conversáramos esto, ojalá que hubiese sido mucho más calmado, no quiero que Sebastián tenga problemas ahora. También sabemos que lo conversamos antes y sabemos que dijiste, el que quede antes del último tiene que votar por la Carla. ¿Pero podís decirlo ahora, porfa, Lucía? Voy a decir una cosa, que esto no es manipular. Toda la gente tenía sus votos clarísimos y la Carlita tenía un voto. No queríamos que se quedara solo con un voto. Entonces, como somos todos compañeros y todos nos llevamos bien, para no dejarla sola, uno de nosotros iba a votar por la Carla, siendo que la Camila ya tenía todos los votos. Eso no es manipular. Así que corten el deseo, por favor. La competencia artística está que arde, ya lo decíamos antes. Hay acá algunos conflictos. Se están diciendo todo, pero me gusta que esté así roja la competencia, que esté prendida. Lamentablemente se fue Carla Acosta, la eliminación pasada. Este lunes otra persona tendrá que correr la misma suerte. Ya se encuentra el jurado acá, atentos a la presentación que se viene. También en la lucha de la competencia.